¿Tú estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué cosa que necesitamos buscar acá? Vamos Aprovechar a Ashley Hay que aprovecharlo Y que abras desde el otro lado Está abierto Te debo una Ok, ya aquí no hay nada que hacer Ya se tira, se defiende también Tener cuidado con Todo el tigre que se encuentra en el que hay Vale, no hay peligro Ya voy Ven Vale Ok, aquí estamos Seguimos Con daritos Vale, espera Ya voy No me digas que este tipo Ya, maldita Vaya No te separes Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete a mí una mano! ¡Date un respiro! ¿Dónde está el otro? ¡Vete a mí! ¡Vete a mí! ¡Uy! ¡Vamos a los dos! ¡No, pero... ¡No me jodas! ¡Rota tuyo! ¡Yo me encargo! ¡Joder! ¡Tú puedes! ¡Entendido! ¡No está de acuerdo! ¡Rota tuyo! ¡Yo me encargo! ¡No me jodas! ¡Arímate, paquete! ¡No me jodas! ¡Extrele, eh! ¡No me jodas! ¡¡Rooool! ¡Suscríbete! 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 ¡Justo a tiempo! ¡Éxame una mano! ¡Otro! ¡Me tire! ¡No puede ser! ¡Aquí! ¡Un poco de ayuda! ¡Haz algo! ¿Quieres? ¡Echa mi otra mano! ¡Mátalo! ¡Cuidado! ¡Soy la bomba! ¡Mira! ¡Sí! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Concéntrate! ¡Bien! ¡Y a un prototígra! ¡Vamos! 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 ¡Ni-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¿A ti esto me ha parado en el auto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el diablo. The этим start became long. . . . . . . . . ¡Ten cuidado! ¡Cuerdemos terreno! ¡No dejan de venir! Esperate viejo que... ¡Ay dios mio! ¡No animaré, paquero! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dentace vosotros, infétiles! ¡Morir! ¡Morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Tenemos un gran problema! ¡Estoy algo ocupado! ¡Eh! ¡No trates así a los invitados! ¿Dónde están tus buenas maneras, eh? ¡Pero bueno! ¡Que hables, hermanas! ¡Concéntrate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Uy, no tengo un... Vamos al Kabaoino Necesitamos recursos Las ruedas dos ¡Es mi turno! ¡Bueno equipo! ¡Rio! ¡Aquí, deprisa! ¿A quién más me parece tener un rato? ¡Ah! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Es mi madre! ¡Ashley! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ashley! ¡Es la primera vez que toses sangre así! ¿Sabes la causa? La sangre, la tos... La causa es algo llamado... ...plaga. Plaga. Vale. Viste a esa... ...gente, ¿eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en... ...eso. Esto que experimentas, los síntomas... son el principio. ¡No quiero ser una de ellos! Tienes... ...bueno... ...suerte. En esta fase... ...el parásito, la plaga... ...aún se puede eliminar... ...con algo de cirugía. ...sólo necesitas saber cómo... ...y tener... ...el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos... ...yo tengo un plan... ...pero tendréis que confiar en mí. Mmm... ...bueno, voy a tener que... ...dejarlo hasta aquí, señor. Bien. Entonces, socios. ¿Eh? ¿Por qué...? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejemoslo ahí. Te llamaré luego. ¡No! ¡Ven, compadre! ¡Ah! ¡Otro cartucho! ¡Se acaba, wey! ¡Ah! ¡Eso estoy derrotado! ¡Ah! Estos enemigos... Eso. Pero estos enemigos... ...son el diablo, compadre. Y eso que es normal que yo ato a jugar... ...imagínate si va a ser... ...en... ...en difícil.